...del bar, esta casa es vuestra. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Bueno, pues aquí tenéis los fundadores que crearon esta casa para que ustedes podréis disfrutar de ella. ¡Bravo, bravo! Hermano en Madrid, Barbo de Garmano en Madrid. Homenaje a su fundador, Juan Madrid Franco, su 35 aniversario. Ahí lo lleváis. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Aí, ahí! ¡Pupe los cómodos! ¡Que no se ven! ¡Guau, que no te vemos la cara! ¡Guau! ¡Aí, ahí! ¡Ponla para el acabado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!